madre salimos espera no está mal hecha lo veis ah no porque han entrado nuevos ahora qué maricones han entrado ahora que sería yo segundo me cago en la puta me vienen joder la vida vengamos el renole está más guapo tío vengamos vamos allá oa dios sale con el puto jefe de este coche ostias dios pero hola hola dios cuidado 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 para ya voy a poner por aquí primero madre mía que peligro por favor tengo miedo pero se ha salido séptimo me he puesto primero eres un crack frank ves como eres un crack estoy diciendo que eres un crack ahora que dura a ver no te metas por el medio que estoy yo para adiós frank adiós frank no ostias frank tu madre mía no me quedas liado frank no puta bueno ya se apañaron detrás mio soy yo el que esta detrás tuyo capullo venga a por el eh cuidado cabeza 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 madre mía frank madre mía frank que hace que hace porque va tan lento ahí cabrón tío madre mía frank ha frenado un huevo ostias está el nano ahí ya madre mía bueno cubre el interior como por lo que más quiera vale cubre el interior defiéndete que me escapo ya no me sé nada esta pista tío me cago en la puta va tío te has adelantado cabrón lo tengo aquí ya va a cabeza aquí eh vale bien este valle me va a dar aquí el sablazo en la recta ostia emparelo aquí eh mal rollo esto vale bien esta palla buena tuve a otro lado a donde coño freno ahora yo vale a ver cuidado eh aguantamos 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 primero no me voy a acostumbrarme un poco a la pista cuando me acostumbre ya le damos volamos así este hombre que es más rápido y vamos a copiarle estrategia esta casi a fondo pero no esta a fondo hermano esta fondisimo si a fondo y te comes el muro no 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 me lo comio eh al que si que me lo comio pasara este tío que salida macho séptimo primero que hago en la puta en la hoja de marcha pero aquí si que vengo aguantale aguanta tío freno antes a la mierda vámonos a por el nano que tiene nombre tiene nombre de cani el cabrón este hay que fijarse donde el freno y imitarle que parece que se ha hecho más vueltas que yo aquí te curvas mejor de mi ya hostia tu madre del amor hermoso hostia tu que peligro esto madre mía que peligro esto me va a quitar las pegadinas este de verdad este no me va a quitar las pegadinas tío te doy venga va lo intentamos eh cabrón que estoy dentro joputa no te cierres venga fran aguantame tu eres mi escudero aguantame pinche madre del amor hermoso madre hay que entrenar los circuitos chicos eh esto no puede ser eh vale vamos a pegarle aquí la quitada de pegadinas del siglo a este hombre a ver donde freno he frenado de pura chorra bien eh que puta chorra he tenido ahí esto no se que coño es no se que zona es esta ahhh vale vale vámonos ahí está ahhh voy a agarrarte otra vez nada oh mamá no que haces he vuelto a cagarla tu tío ya te vale antes de tener una chorra que flipas tío es que es que no se tío estabas esperando a que se pusiera el número para padear pero nada si si todo es hecho para salir primero en Le Mans no sabe nada que no dame caso que no cabrón yo creo que da el podio tío va segundo todo bien que no me sé los circuitos tío es que me cago en ahora tengo el coche lleno de tierra tío bueno pues nada pues el avatar este hostia uno con uno de gasolina esto no gira esto no gira a que no me llega uno como tío tengo vueltas eh hostia hay que ahorrar un poquito eh a buenas horas verás tu que se quedan sin gasolina ahí va tío y ahora que y con lo bien que iba yo que me cago ahí va ah oh mama yo no voy a ahorrar que susto tío joder tengo 0,8 y yo no voy a ahorrar no me voy a ahorrar pero la gente me cago en su puta gente me ha ganado a la verdad y yo no voy a ahorrar voy a fondo y ya está entro a box pongo una vuelta y ya está tengo que hacer otra cosa hey vale ven aquí ven aquí vengo quiero venganza joder que buena salida de curva por favor ven aquí ven aquí ven ahí que te la lleva bro ven ahí que te la llevas si no me da si no me da otra vez no otra vez no vamos vale vamos 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 ven aquí cabrón no me da vamos chaval vamos no me da puta mierda pobrecillo vaya F F gorda esa eh buah tío el otro parece que se ha acordado porque se ha puesto a rar el de detrás eh le ha recordado que hay que parar vamos vamos podemos haber quedado segundos pero no pasa nada jajaja don't worry don't worry vamos tío me ha empujado al muros eh me ha desgraciado no teniamos ni puta idea de esta pista eh con la serie que me ha hecho gracias ya ves eh pero eh séptimo has quedado por delante y en la siguiente sexto y en la anterior tenme loco que es mi santo jajaja es tu santo ahora? hombre de san francisco ostia feliciales bro haciendo cadera es mi santo que grande tío que grande